bienvenido mi gente a un nuevo vídeo mi gente sandra berrocal le manda un fuerte mensaje a santiago matía luego de la opinión que santiago matía dio sobre el caso de ella y dj el nabil primero veamos lo que dijo santiago matías sobre esta situación donde están las autoridades que toman iniciativa ya el caso es público ella habló que le dio una galleta un envío hay de todo la y no aparece un fiscal y un procurador ni nada hay una manipulación con la ley bueno mi gente eso fue lo que dijo santiago matías quien se nota muy incómodo por esta situación que le pasó a dj el nabil aunque no hay mucha información de lo sucedido no hay prueba ni nada de lo que sucedió solamente la palabra de ella y lo que ha dicho nabil a su equipo de trabajo a su compañero santiago matías mi gente pues sandra berrocal al parecer luego de ver el comentario de santiago matías sobre la situación le mandó el siguiente mensaje una persona que le encanta jugar con la mente de los demás el señor santiago matías esto no es de ahora y lo sabe todo el tiempo respetando te a ti y a lo tuyo aún haciéndolo lo que hacen lamentablemente pasó lo que pasó ayer donde una acción trae una reacción y nabil sabe de más cuál fue su altitud y su forma desde que me senté al lado a hablar con él que sea suficiente hombre y admita lo que hizo mal como yo lo hice y que no se le dio lo que quería con crazy y te diré algo sigan vendiendo su película con nabil como la víctima y sigan haciendo lo que tú santiago matías lleva tiempo haciendo a través de tu plataforma hacerme daño y arrastrando a los míos solo te diré sol temerosa de dios disfruta el sonido lo que te gusta goza de los que tú puedes engañar a todo el mundo menos a dios y lo digo yo soy una hija de dios y ese es el único que puede conmigo bueno mi gente ese fue el mensaje o la respuesta de sandra berrocal para santiago matías a los foques sandra berrocal sostiene que nabil le faltó el respeto y que se está haciendo la víctima en esta situación y acusa a los foques de que éste siempre ha usado su plataforma para hacerle daño y arrastrar a lo de ella bueno mi gente deja ahí abajo en los comentarios su opinión sobre este mensaje que le manda sandra berrocal a santiago matías a los foques a lo que a los foques santiago matías simplemente respondió de la siguiente manera nabil también es hijo de dios esa fue la respuesta de santiago matías para sandra berrocal mi gente deje usted en los comentarios quien tiene la razón en este problema o quien ustedes creen que tiene la razón porque como ustedes saben no hay prueba hasta ahora no hay un vídeo de lo que sucedió en ese lugar mi gente solamente están la palabra de cada uno pues mi gente hasta aquí este vídeo recuerde suscribirse al canal activa la campanita de las notificaciones dele me gusta al vídeo y nos vemos en otro vídeo